La llaman esclavitud contemporánea. La trata de personas es la violación de la libertad mediante el engaño o imposición para explotar a una persona laboral o sexualmente. Sus víctimas no denuncian por temor a la presalias o desconocimiento de su condición. La trata de personas convierte en objetos a sus víctimas. Luchemos contra la trata. Denúncialo. Juntos podemos vencer. Campaña Corazón Azul. Perú. Contra la trata de personas. Si eres víctima de explotación laboral o sexual o conoces algún caso, denúncialo. Llama gratis al 1818 opción 1. Ministerio del Interior. Ministerio Público. Red Regional San Martín. Gobierno Regional San Martín.